Y continuamos ahora con importante información de última hora y para ampliar el detalle de esta lamentable noticia hacemos contacto en este momento con Mario Cruz de Bomberos Voluntarios, quien nos informa sobre un ataque armado que se reporta esta noche en Amatitlán. Mario, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra llamada que nos puede informar al respecto. Mario, si me escucha, buenas noches. Adelante con la información. Reitero, gracias por aceptar esta llamada de TN23. Muy buenas noches. Queremos dar a conocer que hace pocos momentos se ha registrado un ataque armado en la colonia Blandón de Cerezo, esto en el municipio de Amatitlán, donde resultaran gravemente heridos dos hombres. Al lugar acude personal paramédico o bomberos voluntarios de la 29 compañía, quienes trasladan a los dos hombres en estado delicado hacia la emergencia del hospital de esa localidad, donde lamentablemente fallece el señor William Jonathan Macal Cristal, de 23 años de edad, ya que las heridas las tenía en partes vitales del cuerpo. La otra persona, debido a la gravedad de las heridas, no fue posible identificar. También fue trasladado a este centro asistencial, un hombre de aproximadamente 39 años de edad. Este decía una camisa sport de color azul, un pantalón de lona azul y zapatos tipo moccasín. De 39 años aproximadamente no fue posible identificar, únicamente indicaron que le apodaban el gato. Esta persona está en estado crítico en este centro asistencial. Muchas gracias a Mario Cruz por haber ampliado la información. Lamentable ataque armado que se reporta a esta hora en Amatitlán. Nosotros continuamos con las noticias.